Tras un final de infarto, la ciclista cubana Arleny Sierra ganó su segundo oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, esta vez en el ciclismo de ruta. La corredora, quien además es la actual campeona panamericana, conquistó un triunfo épico en los últimos kilómetros luego de remontar tras haber quedado rezagada en el inicio de la prueba. Sierra cruzó la meta con un tiempo de 2 horas, 52 minutos y 13 segundos, apenas una centésima más rápida que la venezolana Lilibet Chacón y la guatemalteca Yasmín Soto, quienes completaron el podio. Los últimos metros, faltando un kilómetro, me atacó una barbadense y se alejó mucho y nadie salió, entonces me tocó salir, traía al grupo entero en ruedas. Dije, tengo que quedarme aquí adelante porque entonces me atacaron dos para el sprint y yo dije, todavía, todavía, hasta faltando 100 metros porque los sprints bajando son bastante, engañan mucho. Sierra cosecha así un doblete dorado en San Salvador 2023, luego de que apenas hace un par de días se colgara también el oro en la contrarreloj individual.